Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y estáis viendo el launcher, aunque esté bugueado, así que es la ruleta de Aram, otra más Si, está bugueado el launcher, no sé por qué, fijaos, solo se ve esto, que raro En fin, Manguspio haciendo presentación, si, ya me conocéis Ah, que nos tocará ahora, a ver, nos tocará Fiddlesticks, nos tocará el palitroque, volverá a jugar con el palitroque otra vez Bueno, ya dije que si volvía a jugar otra vez con él, si volvía a tocar, sería crítico, gente Vamos a ver, ¿qué nos toca? Algo raro, Rito, por favor Algo raro Chogaz, bueno, no es muy raro, pero no suele tocar mucho, así que Fulape, fulape, tanque, no, fulape, tontería sin leche, yo quiero reventar de una QW Venga, ya está, fraca, QW, fraca, muerto Y ya está Bueno, gente, estoy jugando ruleta de Aram, básicamente, porque, pues, entre que he estado enfermo Y que el vídeo de Heroes of the Storm lo tuve que partir y me duró para dos días Pues hace como una semana que no había subido ruleta de Aram Entre una cosa y otra, y además todavía sigo enfermo Gente, por cierto Si estornudo alguna que otra vez, por cierto, voy a estornudar Lo he advertido, al menos Las siguientes no lo he advertido Me van a venir de golpe En fin, que si estornudo de golpe, como ahora y tal Pues es lo que hay, gente, no puedo evitarlo Sigo enfermo aún Los bronquios los tengo cogidos En fin Chogaz, tenemos a un Chogaz Un Heimer, Atrox Draven y Kenen Kenen está gratuito esta semana Curioso Estos son los campeones que no suelo manejar Pero en bola Vale, vamos a cambiar esto Si no me trollea el grabador Porque ha hecho una cosa un poco rara Gente Sí Grabador Hola Vale, sí Bueno, os habré dejado un enlace, ya sabéis Para si queréis saltaros la carga de campeones No os preocupéis Y vamos directamente a la partida Yeah Vale, ruleta de Aram ¿Qué tienen ellos? A ver Un Serath Ari Zaira Bain Y... Por ahora tienen un montón de poke Ya de inicio, sí Bueno, nosotros también No nos quedamos atrás, eh Kenen puede lanzar estrellitas Heimer puede lanzar misilitos Yo lanzo la Q y la W y todo Bueno, estoy con tres de mis suscriptores Gente, por cierto Se me olvida mencionarlo ¿Veis como estoy enfermo todavía? Se me olvida mencionarlo Que son The Bugmaker 8 Eh... ¿Por qué 8? ¿Hay otros 7 Bugmakers? No sé Bueno, yo soy Manguspio 13 No voy a... No voy a entrar en ese tema Así que, bueno Sí The Bugmaker 8 Leinath Oh my God Oh my God Se tiene que leer así, sí Leinath Oh my God Y Adam Blaze Vale Vale No sé quién es el último de ellos Ya digo Serath Ari Zaira Bain A ver quién es el último Espérate que sea Nidalee O algo así Malzahar Hostia puta También puede joder mucho Malzahar me gusta mucho en Aram Porque jode bastante Con el puñetero veneno este de la E Bueno, no es un veneno Sí, se llama algo así como Visiones maliciosas o algo así Pero yo lo llamo veneno Esto se peta siempre al principio No sé por qué Desde hace un par de parches No sé, raro Bueno, se está viendo bien Sí, ok Pues vamos allá, gente Con Chogaz Bueno, vamos a llevarlo full AP Eh, tonterías Eh... Quiero spamear Así que... Y no tiene nadie que se cure hacia lo bestia Digamos Con lo que copa Hay muchos APs, eh Cuatro APs Vamos a hacer que hacernos algo de resistencia mágica Una gotita Al menos Eh... Botas o potis Es Chogaz Me puedo curar con la masiva Así que botas Vamos a dejarlo así Vamos a subirnos Un punto de cada Y vamos allá Qué pequeño se ven los porillos Cuando no están alimentados Porillo Pero no están más pequeños que antes Alimentados al poro Que carezca Eh... No Buah, gente Hacía tiempo que no jugaba una ruleta de Arab, eh O sea, ya incluso fuera de cámara Hacía mucho, mucho tiempo Me siento un poco raro Buah Tiempecillo Digo, me he pasado un poco de rosca Toma Que te como Vayne Que te lo como Uy Vayne, no sé si tiene mucha idea de lo que está haciendo Porque lanza la piruleta muy al Tuntún, eh Fijaos La lanza como para acercarse así Al Tuntún ¿Dónde pilla? Vale No sé Con Vayne tienes que tener bastante práctica, eh Os lo digo yo Eh Porque la he estado practicando últimamente, gente Ah Pensaréis yo Practicando una de carry Sí Esto se oye altísimo, gente Por cierto Os comento Lo oigo altísimo A ver Así Mejor Es que lo estaba oyendo a tal volumen que no oía mi propia voz No, no, no Hostia, eh Ta-ta Q Voy a maxear la Q, evidentemente Podría maxear la W también, eh No es mala idea también Y Y ya digo Vamos a hacernos Le digo Algún que otro objeto de resistencia mágica Y que dé también algo de AP Alguno habrá No me acuerdo ahora mismo Aparte de la copa Alguno habrá Vamos Le digo Chogazía había salido alguna que otra vez Pero Sería mejor, por ejemplo Que me hubiera salido Kennen Algo más nuevo Toma Ey Ojo 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 Que me enfado Otomano Que te me he cagado la mano Veis O sea Vayne usa la pirueta Para entrar hacia delante No, no Normalmente no es así Como se usa Vayne Pequeñuela Te digo yo De ADC No tengo ni puta idea Pero ya te digo yo Que así no es como se usa Vayne Y Que te doy Y Veis No ni Topotis Realmente Con la pasiva de Chogaz Es que ya Ya está O sea, suficiente De esos pocos que no necesita Potis Para nada Es igual que Que Trundle Por ejemplo Con su pasiva Cada vez que muere alguien cerca Va ganando vida Pues ya está No Me haces dañote En el cogote Eh Parece que no Pero la Q Quita mucho La Q de Chogaz O sea Que cuando le suba el AP Os vais a cagar La hostia que pega esto La puta Q de Chogaz Que quita Una pasta Venga Raka Lo menos No vas Warri Cerda No tengo AP todavía O sea No tengo maná todavía Joder Te lo ha dejado huevo Draven Ay No lo mato Ok Pensaba que lo mataba Pero no me he maxeado la W Claro Ya digo Chogaz también se puede jugar Maxeando la W Ya os lo he dicho También se puede Y no es malo No es una mala idea Sobre todo Si os cuesta Puntar con la Q y tal A mi no me cuesta demasiado No creo Vamos Cuando tengáis poca vida Os podéis concentrar Simplemente en matar bichitos Y ya digo Ganáis vida con la pasiva Así que Cada vez que matas a una unidad Recuperas 35 de vida Y 4,75 de mana ¿Dónde vas? Xera Ok Muere Ese ulti random No es cosas Ultis mega randoms Aquí Vale Ok No se Juegan de manera super random Los enemigos No se Vale Mejor para nosotros No se ¿Queréis que os diga? Ey No le he dado ¿Cuánto quita esto ya? 250 Sin AP Básicamente Tiene un escalado de 1.0 Por cierto Tengo 13 de AP Justo Mmm Me dará buena suerte ¡Nieh! ¡Ah! Ey Ey Con las plantas también sirve la pasiva Si mato plantitas También me sirve para la pasiva De chobas Así que Me tiene que dar a mí Con todo Me han dado En serio Me han dado con el corazón Me han dado con el otro Por lo que me delante Anda que Indie Bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Por hacerle idiota Eh 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 Ya digo No tienen a nadie Que se recupere la vida Con lo que un morelo No lo veo tan necesario Vamos a terminar Con la copa Yo creo Y vamos a ir tirando Hacia lo siguiente Me parece más útil ¿Qué queréis que os diga? No lo veo tan tan necesario El morelo O sea Está bien el morelo Porque te da bastante AP Te da 20% de reducción de freguimiento Y tal Pero En fin Yo lo suelo priorizar Si tienen a alguien en el equipo Que se regenera toda leche O que tengamos bien de robo de vida O algo así O sea Guardi cerda Si no me haces nada ¿Cuándo tienes de AP Que no me haces nada? Lleva la máscara O sea O sea ¿Por qué te has ruseado La máscara con Ari? Vale Voy a presuponer Que es por la penetración Mágica No lo entiendo Si no Es muy raro Hola Me ruseo la máscara con Ari Ok Joder Me ha estampado contra la pared La guarrizerta de la Vayne Bueno Vamos a empezar a jugar un poco más En serio Gente Un poco más Sin tirarme a por Ari ahí A la bestia Venga Que le he metido hasta la Q final Para matarla Con un poco más de cabeza Ya sabéis Boqueando con la Q Con la W Con cabecilla Ay perdón Bien Cuidado Heimer Cuidado Cuidado Heimer Diréis KS No no Ya estaba muerto Heimer El pobre Heimer Ya estaba muerto Te he dado Toma Que pequeñito soy Como no me he devorado a nadie todavía Pequeñico Y Y Y Ey Como consiga dar alguno de estos Me río Puedo hacer flash y Q Al Omega Tryhard Pero No He dicho que voy a jugar con un poco más de cabeza Así que nada Ey Tenéis que esperar la oportunidad A veces das A veces no Pero bueno Ey Las plantitas de Zair ahí en el medio Me van a ver Dale Ja 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 Como sabía que iba a tirar piloto hacia atrás Como lo sabía Ja 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 Fuck Porque a veces la gente En cuanto ve el círculo de la OQ de Chogaz Tienen a A escapar y tal Pero claro No te das cuenta Tu mente no lo ve que Lo tienes detrás Es como Círculo para atrás me voy Sin darte cuenta De que es que el círculo está detrás No vayas para atrás Donk Ya empieza a pegar La Q Mira que anda Toma Ja 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 Que por ataques básicos yo también pego más Es veraz Tengo la pasiva de la E Por ataques básicos pego más Me estoy dando cuenta que mis compañeros Tardan en reaccionar O sea A ver Acabo de tirar yo una Q He pues levantado a tres Se ha metido Draven ahí A lo Bluanga Flipa Y los otros demás se han quedado ahí Como mirando A ver que pasaba Se han metido después Cuando llegue a la tarde Ok En parte es culpa de Draven O sea Quiero decir Si no te hacen follow No te metas Pero Pero claro Si no sabes Si te van a hacer follow Bueno Es un poco así Ok Por cierto El rango de la Q de Serath Engaña bastante A veces Si la Q de Serath La cargas del todo Del todo Gente Uy Vale Me he equivocado de tecla Típico en mi Eso es lo que quería hacer Un geal Ay Nada digo Voy a jugar seguro Porque Yo no me voy a meter contra cuatro Aunque tenga cada uno en la raya Joder Qué suerte Ese flash era muy innecesario Maltada Y no le doy Venga ya Rito please Heimer Te quedé disparado Heimer Es el guiri Cuesta reaccionar Te lo corto Soy mala persona Y te corto Lulti Vamos a tirar A ver Así Y No Ha sido un tiro de estos de casualidad A ver si No Casi que sí Pero no Qué suerte tienes Malzahar Que te quedas en una puta raya Todo el rato Zemanguspio camper Hombre Cómo te crees que se juega el chogas de AP Que me voy a tirar así en plancha Venga a melee No Se juega pokeando lo que tienes Es un chogas de AP A mí que me cuentas Esto pega una puta barbaridad Me da 400 y algo Y no tengo nada casi Unos escalados muy muy buenos Realmente el combo Muy buena Heimer Realmente el combo De chogas Es conseguir meter la Q Acercarte Y meter la W Puedes hacerlo porque al meter la Q Les ralentizas también Aparte del knock up En sí Vale está ralentizada un poco Unos segundos No sé cuánto es Un segundo y medio Un 60% Con lo que te da de sobra Para acercarte y meter una W Que también pega bastante Si te la maxeas La W por ejemplo La tengo a nivel 5 Y pega 300 También 300 y pico De todas maneras El mejor escalado es el de la Q Evidentemente Hay que jugar con calma Hay que jugar con calma Con el pincho Con el pincho que te pincho Veis lo que acaba de pasar ¿Verdad? Vayne se acaba de meter hasta aquí Y ninguno de ellos reacciona O sea La podéis haber pillado Pero de tal manera ¿Veis? Están empanados Están empanadillos Empanadilla de móstoles Igual lo titulo así Empanadilla de móstoles Lo que tenéis en la cabeza Más atrás Lo tengo que haber tirado No tengo maná Ahora me dan ganas de cantar Una vaina loca Se ha fedeado ella sola Y ahora se ha muerto Como una retrasada Toma Ok Vamos Voy a curarme Voy a lanzar un corazón Que te veo venir Otomano Que te pego la mano Eres evidente Anda vete Anda vete Que te humillan Casi 5000 de pasta Toma hostia Me lo habéis de comer Así Briz Que jode el cutis Ala Empanada Ese es el combo Básicamente Hola No te importa Que te dé un par de hostias ¿No? Pink Y ya está Vamos a ver Cómo sales de aquí Maja Oye Ah bueno Ya te iba a escapar Es que Aprovechado para cruzar Cuando cruzaba yo Que es lo que tenía que hacer O sea Era lo único que podía hacer Pero coño No me lo esperaba Ah no me acerco más No me voy a acercarme más A veces tengo un Tengo en la mente Un rango confuso De la W Pienso que llega un poco más De lo que llega realmente Muero mucho Dice Draven Pues yo que sé Solucionalo No te expongas tanto Vale También matas mucho Has matado a 15 ya O sea Una cosa por la otra Lo he comido por lo servido Una vaina loca Ey Que pedazo de hostia Me acaba de pegar Me ha reventado Cinco barras Por lo menos Echa la puta Con mucha calma gente Siempre juego con calma Ya digo En este La ruleta de Aram Si me sale una pemiz No hay problema Sabéis ya Yo hasta aquí en mi salsa Tranquilo A mi rollo El problema es cuando me salen Cosas como Darius Y cosas así Entonces sí que es como No sé por dónde me da el aire Mmm Guardi cerda Cerdiputa Mmm Uy Puedes correr Corre Draven Ah Ahí nos sales Comentamos ¿Vas cómo nos sales? Con el Shuriken Que pasaba por ahí Venga Al Raka Porque lo has lanzado Antes de que yo lanzara La Q Ha sido el Shuriken Que pasaba por ahí Traka A tomar por Chloven Bueno Tengo 6600 De pasta 666 Tenía De repente Ah El diablo Vale Pues Vamos a terminar Voy a decir Terminamos la copa Ya la tenemos Vale Full AP Rabadon Por ejemplo Y Zonia Y Vale Luego las botas Ya Rabadon y Zonia Está bien por el momento ¿Por qué no? Siguiente las botas Aquí Si no lo pongo Ya con el 2 En el 3 No lo uso nunca Si no Y ya en el 2 Y en el 3 Lo uso poco Los objetos Tengo esa manía De no usarlos Casi nunca No me gustan Los objetos con activables En general El Zonia Bueno Es una excepción Suelo usarlo Pero Te hemos visto Ok Chicos Hola Vale Ok Pues he vuelto A palmar ¿Veis? O sea A veces me tiro 10 minutos sin morir Y a veces muero Dos veces heridas Porque soy gilipollas Y me meto en el arbusto Yo solo Así básicamente Sí Ha sido culpa mía En fin Bueno Pues ahora si me da para las botas Lo he hecho a propósito Realmente Quería comprarme las botas Justo tenía el dinero exacto Y digo Pues venga Me voy a suicidar Pero sin que se note Defender la torre Ellos están bastante jodidos Realmente O sea No nos han casi ni tocado La primera torre O sea De hecho Podrían aprovechar Para bucear Y no lo hacen O sea Vale Venga 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 para atrás Que me enfado Venga para atrás Guarricerda Ya digo Con la Q de Chogaz No apuntéis donde están Apuntad donde creéis Que van a ir Y si los objetivos Están quietos Apuntadles un poco Por detrás Una gota Eso no es una gota Por ejemplo Eso por ejemplo De una gota No tenía nada No Porque siempre me das a mí Que ha hecho guarra Eh ¿Cuánto dura su CC No? Por cierto ¿Lo han mejorado Cuando la han cambiado A esta O como va el asunto? Joder Estoy por pillarme Tenacidad No sé ¿Cuánto dura el corazón La virgen? Estoy por pillarme La ¿Cómo se llama esta? No está en este mapa Igual La espada Esta No sé qué De la luna Que una tenacidad No estará en este mapa En Dominion Sí que está Juego mucho a Dominion A veces Será de Dominion Ese objeto solamente Pues yo qué sé Igual me cambio las botas Y todo Bueno Vamos a ir haciéndonos Bastón de vacío Eso sí No sé si tiene Resistencia mágica O no Pero Bastón de vacío Me apetece Para reventar bien Sabéis Bien O sea La poca resistencia Mágica Que tengan Una gotita Que tengan De resistencia Mágica Toma por culo Bastón de vacío Si no lo he visto Apenas Es invisible Es un aprendiz De timo Reaccionado rápido Ey Ey Me apoyáis Que poco llega la W Dios En serio Tengo en la mente Que llega más No sé por qué Lo han cambiado también O como para el asunto Es raro En serio A ver Más o menos Juraría que llega más No sé Igual depende Del tamaño De Chogaz Ahora sí Me ha acercado Mogollón Ahora sí No sé No sé Que no Que no Joder puto Gamer Que bestia eres Cuidado que Uy Pinchito Pinchito Ey Guarriceta Si de ahí no sales Te advierto Que no sales de ahí Ya te digo Pero comento Malceja que está de FK Estaba muerta También Estaba muerta también Noobs Dice de Seraz Ok O sea Les ganamos Noobs Es mi respuesta Y ya está Bueno Malzahar parece que estaba FK O sea que era un 4 contra 5 En realidad Cuando ocurre eso Las partidas Bueno Pues es un poco así De todas maneras Cuando ocurre en nuestro equipo Y nos quedamos con 4 También lo suelo grabar Y también lo suelo subir Así que no va a ser una extensión Me ha estado mal la partida La verdad Ay Dios La pesada de Lissandra A ver Riot En serio En este mapa Podéis incluir una opción Que sea Quitar esto Ya lo de Lissandra Al final del todo Para Si Quitarlo Una opción Al que sea Si no lo queréis quitar Al menos poned la opción De escucharla Lissandra o no escucharla Ya está Pues no Te la tienes que tragar Una y otra Y otra Y otra vez Que pesada En fin Bueno gente Pues esto ha sido Choca Cenara Otra vez No lo hemos visto muchas veces Pero lo hemos visto Alguna que otra Eso sí Ya digo Podrían haberme dado Algunos de los nuevos Algunos de los que están En rotación Gratuita Como Kenen Por ejemplo Como La otra vez Me dieron a Casilda Iba a decir Hostia puta Que tengo en la cabeza ¿Veis como estoy enfermo? Calista Quería decir El resto de los que me dieron A Calista Y tal Pues ya digo Podrían darme a Kenen Por ejemplo O a No sé Es que no sé quién más Está gratuito Ahora mismo Pero he visto Kenen Y he dicho Kenen Por ejemplo Kenen no lo hemos visto Nunca en Adán Pues ya está Dadme a Kenen Pero no Ha tocado Chogaz Y Pues eso es todo Gente sin más Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con el señor Itriagunda Que aparecerá aquí abajo A la izquierda del todo Aquí abajo Iraconda Ahí aparecerá Y eso es todo Gente sin más A disfrutar ¡Suscríbete al canal!